Escúchalo, ahora Ay, Dios mío, Dios mío, tan fácil, fácil Las manos arriba todos, ahí ¿Cómo es posible que te olvidaras De las promesas y del amor que nos subimos Aquí es algo que te gusta, lo que te encanta Adiós, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Cuidado león espinosa, tu papá Ojice Vamos con Ojice todos ¿Cómo es posible que te olvidaras De las promesas y del amor que nos hicimos? Ya no te acuerdas de las caricias Y de los besos que tú me dabas Cuando era de mía Ya no te acuerdas de nuestro amor De las promesas que nos hicimos Ya no te acuerdas de las caricias Y de los besos que tú me dabas Cuando era de mía ¿Cómo es posible que te olvidaras ¿Cómo es posible que te olvidaras De las promesas y del amor que nos subimos? Y de las promesas y del amor que te olvidaras ¡Salud! ¡Salud! Si no te acuerdas ¡Salud! De las caricias Y de los besos que tú me dabas Cuando era de mía ¡Los hombres y las mujeres en esa boquita! ¡Dices tú! ¿Cómo es posible que te olvidaras Que te llevas olvidando de todas esas noches de placer Cuando dormíamos juntitos Ha sido el amor En aquella habitación 205 Pero solo recuerda Que cuando un amor se va Regresa 10 ¿Cómo? 10 ¿Cuántas? 10 Es el dicho de dar olerón espinosa ¿Cómo es posible que te olvidaras De las promesas que nos hicimos Ya no te acuerdas de las caricias Y de las promesas que tú mirabas Cuando eras mía Ya no te acuerdas de nuestro amor De la promesa que nos hicimos Ya no te acuerdas de las caricias Y de las caricias Y de las caricias que tú mirabas Y de las caricias que tú mirabas Y de las caricias Y de los besos que tú me das Cuando eras mía, mi amor Cuando eres mía, mi amor